La Asociación Civil Cooperar es una institución que se creó hace muchos años, alrededor del 2007, en el cual parte de la comunidad, que estamos en la cooperadora de la Escuela 26, decidimos trabajar hacia afuera y conformamos esta asociación, esta institución, esta ONG, por un sentido en que era inviable en su momento, muy difícil, poder crear las instituciones para la personalidad jurídica. Entonces nosotros, con lo que nos costó realizarla, hicimos esta institución para poderla sostener y acompañar a nuestras instituciones. A partir de ahí, cuando se fue realizando toda la convocatoria, la parte del estatuto, la estatua constitutiva y todo lo demás, no solamente tuvimos estos proyectos, sino el tema de medio ambiente, inclusión social y seguridad vial. Y bueno, a partir de ahí, se sucedieron varios hechos en los cuales nosotros nos fuimos participando de otras instituciones internacionales que nos promulgaron una membresía. La asociación se llama Clean Over the World, Limpando a Mundo, que es de Australia, y nos permitió ahí desarrollar lo que es en la parte del medio ambiente, que es casi la totalidad de lo que hemos estado desarrollando hasta este momento. Un proyecto que nosotros hemos determinado con esta institución que te comenté, Clean Over the World, es por un proyecto por una ciudad limpia, el cual lo hemos estado desarrollando en varias localidades, incluyendo en Villarangostura y localidades de acá de La Pampa, como Ojeda, Falucho, Vértice y otros más. Y este acontece sobre el hecho del tratamiento del estudio y tratamiento de la basura en general. Nosotros tenemos una página web, que es Asociación Cooperar, e inclusive tenemos un mail, info arroba asociacioncooperar.com.ar y, bueno, le invitamos para que vean un poco lo que es la página, vean un poco desarrollar nuestras actividades. El mejor proyecto que hemos desarrollado es por una ciudad limpia, que se trabaja sobre la temática de la basura. En el año 2013 ganamos un premio a nivel nacional en la rural de Palermo, que era una convocatoria que había sacado la revista Chacra y Banco de Galicia. Habíamos participado en ediciones anteriores con distinciones y, por suerte, en el 2013 tuvimos el premio en ambiente, en la categoría ambiente, para este proyecto por una ciudad limpia. El Clean Up the World tiene miembros. Dentro de los miembros figura Cooperar, porque nosotros pedimos la membresía para poder utilizar el material que ellos disponen para trabajar, ya sea en las escuelas. Así nació nuestro proyecto. Entonces, con esa membresía nos autoriza a utilizar todo ese material disponible que tiene.